Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. A los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, sobre un hombre que plantó una viña. Y en cuatro oportunidades envía a unos emisarios. Las primeras tres envía a sus criados a ver los frutos que ha dado la viña. Pero ellos, por envidia, por temor, a perder lo que han cosechado, los apalean, los tratan mal, los sacan fuera de la viña. Así que el Señor, el dueño de la viña, envía en un cuarto momento a su hijo, a su hijo amado, al cual ellos dicen, es el heredero, vamos a matarlo. De esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, que nos introduce en el misterio de Jesús, el dueño de la vida, el dueño de la vida verdadera, nos acercamos también nosotros a esa realidad de los viñadores, a encontrarnos con el dueño de la vida que es el que todo lo puede. En verdad que Jesús es una persona muy valiente, una persona que es capaz de dedicar a sus enemigos la parábola de los viñadores, con la que les viene a decir que ya sabe de sus planes para eliminarlo, para matarlo. Por eso la invitación para todos nosotros es que necesitamos una iglesia y una sociedad con ideales nuevos que produzcan frutos de humildad y de fraternidad, compartiendo en la solidaridad, la justicia y el progreso, la liberación y el desarrollo que sea para todos, todos por igual, como miembros de la familia de Cristo. Démosle gracias al Señor, que nos ilumina con su palabra, que nos enriquece con su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.